Para los socialistas, uno de los grandes problemas que ha desolado Ceuta en los últimos años, dicen, ha sido el continuo halo de sospechas que se ha dado en la contratación pública. Debido a esto y en aras de la transparencia, el PSOE propondrá en el próximo Pleno que se crea un órgano que permite llevar el control inmediato y directo de la contratación pública con participación de todos los grupos políticos con representación en la Asamblea. Una comisión de contratación que controle y fiscalice la contratación tanto en la ciudad autónoma como en los organismos y sociedades dependientes, para garantizar los principios de publicidad, libre concurrencia, objetividad, transparencia y eficacia. Esto permitiría llevar el seguimiento actualizado de la ejecución de los contratos públicos y, independientemente de la labor de los técnicos, así como del secretario y el interventor, en la fiscalización de los contratos públicos, los socialistas afirman que no existe ninguna comisión que tenga entre sus competencias realizar un seguimiento actualizado de los contratos adjudicados, como sí ocurre en muchos otros ayuntamientos. El PSOE considera que sería un ejercicio de transparencia para toda la ciudadanía y de seguridad jurídica para aquellas pequeñas y medianas empresas que quieren contratar con la Administración Pública.